Me escuchan la bullicia, me escuchan la vendimia, pues me estoy adentrando exactamente a lo que es el mercado día viernes en los Zumba Estado de México y me estoy adentrando porque quise cruzar exactamente de extremo a extremo para buscar a otra de las comparsas que son muy principales en este bendito municipio y me estoy refiriendo ni más ni menos que a la comparsa la azteca por lo tanto, bueno, pues no sé si me encuentro yo con la azteca o con la comparsa la purísima pero estamos siguiendo los pasos para poder reencontrarnos exactamente con esta misticidad el brinco de chinelo y bueno, pues vuelvo a reiterar, sigo caminando aquí en lo que es el mercado la plaza de los Zumba Estado de México bueno, el día viernes es una plaza más pequeña pero el día martes, pues es casi casi de extremo a extremo quiero saludar a todos y cada uno de los que están y vienen a vender Zumba Estado de México pero sobre todo también quiero agradecer bastante a mi público bonito que estamos siendo más suscriptores ya vamos a alcanzar los 1800, 1800 suscriptores en Teacher TV y 1200 en Face para todos ellos, mi cordial saludo mi amabilidad y mi gesto para seguir difundiendo con todo el placer lo que es la cultura y la tradición desde México, para todo el mundo, Teacher TV muchísimas gracias lo que todo comenzó como un juego ahora es una realidad ahora es una realidad la evolución la lucha y el esfuerzo que hemos hecho para crear un concepto diferente para llenar sentidos al máximo al máximo 5 4 3 2 y ya está aquí comenzamos tuvimos que caminar de extremo a extremo desde la parte sur hasta la parte norte en el barrio Chanizal y bueno pues aquí me encuentro a mi compadre como siempre compadre como estamos bien bien teniendo la efervescencia ya de lo último de la festividad en honor a la Virgen Política de la Construcción estamos ya dando adiós a la fiesta adiós adiós a la fiesta un año más más que se fue de volada unas semanas de rinco del chinelo una semana donde recibió zumba a diferente gente bonita que pues siempre aprecia a este municipio y que le da el gesto y el colorito de decir vamos a rinco del chinelo es un cordial saludo para quienes hermano a todos los del barrio del Chiclehuil para los del barrio del Chiclehuil enhorabuena hasta luego ahorita nos vemos entonces hemos encontrado la comparsa a la seca y este es el colorido del brinco del chinelo donde en ozumba Estado de México y este es el colorido e el colorido se unió paqueta nos vemos en el colorido hasta luego que nos vemos en el colorido de la... y este es el colorido de la fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! ¡Sí! ¡Que viva el amigo a llamarlo, que ya no está con nosotros, pero que es y fue cooperador de la comparsa azteca. Para él, una bonita viva. ¡Muchas señores! ¡Que viva la familia Silva, que le tocó el chupe de este día! ¡Que viva la familia Silva, que le tocó el chupe para el próximo año! ¡Que viva la mayordomía 2019, que le agradece todo su apoyo! ¡Gracias! Amigos míos, tenemos ya la primicia hoy en este instante, ya que en este recorrido del 13 de diciembre, y en compañía de la familia Silva, a quien le agradecemos bastante la hospitalidad y la gentileza. Mario, ya tenemos ya la comitiva para el 2020. ¿Nos puedes mencionar quiénes son los nombres de los que van a representar ahora la comparsa al azteca? Los nombres de los que van a representar ahora la comparsa al azteca, son Daniel Andrade, Daniel Andrade, Carlos Andrade, Samanta Avilés Tenorio, Jorge Luis Galicia Calicia, Camino la comparsa al azteca. ¡Gracias! 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 Amigos míos, me encuentro con uno de los chinelos de antaño, pero sobre todo porque tiene la representatividad y el gesto de decirle hoy a Dichard TV, adelante. Don Gremón Lozada, ¿cuántos años hacía con la azteca? De Fonso Lozada. Y de Fonso, perdón. Y de Fonso Lozada. Y de Fonso Lozada. No, interminables, desde el segundo año que se inició yo estoy aquí con ellos, porque yo no fui iniciador, fui segundo año, los iniciadores fueron otras personas. Pero al segundo año yo entré y desde que se inició la comparsa yo estoy aquí tratando de que la comparsa siga adelante. Y siempre hemos luchado por que la comparsa siga adelante y ya lo hemos demostrado. Es una de las mejores comparsas del pueblo y yo creo que hemos hecho que nuestro pueblo esté muy arriba de muchos lados por la cosa de la organización que tenemos y la amistad además de todos los grupos de los representantes. No puedo hablar porque hay unos buenos y unos malos, pero todo mundo hace lo que puede por esta comparsa. Yo quisiera que todos ustedes enteraran que esta comparsa ha ido hacia arriba durante muchos años por la labor de todos los muchachos. No les puedo decir otra cosa porque puede quizá haber errores, pero gracias por la entrevista de este joven que es muy entusiasta y esperamos seguir adelante. Don Irán Alfonso, antes de culminar y darle el matiz contundente a esta entrevista, ¿qué le puede decir a toda la gente que ha pasado sobre la comparsa azteca y ha dejado huella y profundidad para que siga estableciéndose como una de las mejores comparsas en los Zumba Estado de México? Yo no les puedo decir nada más que darles las gracias. Por ellos están a la comparsa como están. ¿Algún saludo especial para su familia? No, pues felicidades, mi familia, porque todos mis hijos están aquí. Enhorabuena, don Irán Alfonso. Y me encuentro también muy amablemente el día de hoy con una gran personalidad de la familia Silva. Señora, muchísimas gracias por habernos recibido en esta que es su morada, pero sobre todo, qué enorme trascendencia es poder tener la locución de esas sienes blancas que muestran experiencia para decirle a la juventud, sigan adelante. ¿Algo que quiera agregar para la comparsa azteca? Yo les doy las gracias porque desde que vivía mi esposo, desde entonces, nunca han dejado de venir aquí a su pobre casa y serán bien recibidos. Nada más que yo ahora les digo, como ya no puedo así caminar muy bien, ya no puedo moverme como antes, les digo que si ellos gustan todavía visitarnos, aquí mismo con una nieta, pero aquí en la misma casa. Así que si gustan todavía de venirnos a visitar, están bien recibidos. Gracias. Yo le agradezco bastante. Y vean ustedes, aquí fue donde hoy se dio la presencia y el cauce para poder originar exactamente quién va a representar a la azteca en el 2020. Y lo hemos ya remarcado y tenemos la primicia. Don Iderfonso Lozada, le agradezco demasiado el amor y la profundidad que le tiene a su comparsa y sobre todo, que a pesar de que muchos dicen que es el barrio del Muladar, el barrio del Cocol, sigue presente en Ozumba Estado de México. Claro que sí. Yo les doy las gracias a este joven por ser tan entusiasta y ya está haciendo esta labor para que se vea la comparsa, el auge que ha tenido durante muchos años y gracias joven. Bueno señores y señores, quiero tomarme exactamente esta iniciativa de este fulgor de la imagen contundente porque soy Teacher TV desde Ozumba Estado de México. Gracias Don Iderfonso y Don Iderfonso Lozada. Gracias. Gracias a ti joven. Amigos, en el recorrido contundente de la comparsa azteca, la única y la más fiel que tiene el amor y la presencia de la Virgen Purísima Concepción, nos encontramos una vez saludando a todos y cada uno de los amigos. ¿Qué tal mis amigos? Compañeros, un cordial saludo para Kiro. Para todos mis amigos de la comparsa azteca y todos al azteca. Ciro, ¿para quién? Para la azteca porque la azteca es la número uno. Hermanito, ¿para quién? Sur, era reforma pero... Ahora ya eres azteca. Señoras y señores, ¿quieres disfrutar de las mejores nieves? Ven con mi compadre Ciro. Elvirita. Elvirita. Señoras y señores, estamos en los superestados de México. Tenemos la primicia y estamos con la comparsa azteca. Enhorabuena, que no se diga feliz 2020 desde los superestados de México. ¡Vamos a la azteca! ¡Vamos a la azteca! Amigos, amigos, nos encontramos con Ciro Aguirre. Ciro, termina de efectuarse y tenemos la primicia hoy en los superestados de México de que ahora vas a ser parte de la representatividad de esta hermosa y contundente comparsa azteca, Ciro. Así es, muchachos. Solamente les pido su comunicación y su labor. Ya que esta comparsa también tiene que ser como debe de ser. Y entenda que permanecer dentro de las tres mejores comparsas que hay acá en el mundo. En nuestro bello y municipio, que se invita a la bella. Ciro, ¿qué pasa ahorita en este momento por tu memoria, por tus recuerdos? Y sobre todo porque conocemos de tu artesanía, porque eres un gran artesano en lo que es el cocido de Shakira. ¿Qué pasa ahorita a ser parte ya representativa de una comparsa? Sinceramente es la primera vez que participamos un poco y auxiliando a las mayordomías de esta comparsa. Es la primera vez que lo contrato. Si no se hace esta oportunidad con su cooperación de ustedes, no puede crecer. Así que, si la mano con ustedes, esto va a crecer mucho. Ciro, algo que le quiero decir a todo el público bonito, especialmente para los que son muy, enhorabuena, ostrumbeces de corazón y chineleros de corazón. Acá no importa la comparsa que representen. Acá se trata de hacer lo mejor posible para que sigan creciendo a nuestra ciudad y esté en lo más alto. En este caso nos toca colaborar con la comparsa Azteca, que es una de mis favoritas también. Les pido nada más que cooperen con nosotros y de alguna manera hacer crecer más que lo que debe de ser esta comparsa. Está ahorita en estos momentos en lo más alto, queremos permanecer en lo más alto también, nuevamente. Les doy gracias a todos mis amigos y ya iba una sorpresa. El día primero de marzo estaríamos participando en el Tope una vez más. Eso es lo que quería saber, profesor. Señores, señores, tenemos la primicia. Soy Ticha TV, el estilo Aguirre, y ahora es organizador de la comparsa Azteca. Venga el sabor. ¡Jubia! ¡Mexicana! ¡Gévere! ¡Gévere! ¡Jubia! ¡Mexicana! ¡Qué vale! ¡Qué vale!